muy buenos días de lunes a todos bienvenidos un día más al canal de mamá canaria y hoy venimos con un vídeo de esos que tanto os gusta de compritas estos son vamos a empezar con los filetes de merluza con los cogelados os iré dejando los precios por aquí o por aquí ya veréis seguimos con un carne de mejillón me imagino que serán mejillones sin concha de estos 450 gramos hoy tengo ayudante por aquí una bolsa de almejas de esta del pacífico una bolsa de jamoncito de pollo ya estamos congelados que lo podéis hacer en salsa, frito, bueno como queráis una bolsa de gambas peladas frutas de estas que son 360 gramos no sé si quedará algo más por ahí creo que no, cariño, cogelados no, refrigerados sí, hola vale seguimos paquetitos de estos de pechuga de pavo que vienen ya envasados hemos comprado cuatro paquetitos jamón cocido extra de estos de un euro pues cuatro paquetitos también del pozo base de pizza, dos de jamón y queso dos de atún y bacon ahí están y una tortilla palacios casera con cebolla sin colorante y con huevos camperos en libertad de gallinas en libertad está muy buena chabahilla pero buena dos paquetitos de estos de danonino ¿qué es? ¿la fecha? ¿eh? ¿29? dos packs de activia de kiwi ¿qué más? un paquete de huevos de la talla L que creo que estos son de 12 de 12 huevos seguimos fruta paraguayo cuatrocientos setenta y seis gramos picotas y o cerezas aquí están veras florentes que me la han recomendado, dicen que son muy dulcitas cinco peritas pera melón que son un kilo ciento veinticuatro a tres noventa y cinco el kilo a tres noventa y cinco el kilo dos pera melón de estos y un paquetito de kiwi aquí para palistestino para el tránsito un paquete de azúcar amagordi repetimos con la marca amagordi que es muy buena dos paquetitos de guisantes de estos que vienen en paz toma, enseña el balón de fútbol que me he comprado plátano de canarias señoras y señores consuman plátanos de canarias no bananas plátanos están un poco más caras pero son mejor calidad y más buenos hay que promocionar la isla aquí hay un kilo un euro y algo enseña el balón eso significa eso significa que estamos tres días comiendo sandía hasta que se acabe dos bolsitas de naranja esto de cuánto es, Manol? de tres kilos, no? sí, me parece que sí de dos kilos cuatro kilos de naranja que compré de dos kilos dos packs de nesti mango piña por aquí en lata ya sabéis que nos hemos pasado a la lata un paquetito de espirales de la isleña hoy Manolillo se ha ido por todo alto la isleña porque yo lo vale dos paquetitos de pan rallado con ajo y perejil el carril no sé qué marca es pero tiene buena pinta es decir, está de más que ha ido a comprar aquí en Venda tres paquetes de cereales especial K de formato ahorro lo has visto que son chocolate, de chocolate son sí, pero has visto que el formato ahorro es la mitad de grande que el otro tiene 550 gramos más eso como lo dice el youtuber es verdad, por eso he comprado tres porque lo compré muy bien tú y la niña una caja de 24 lata a ver 4 por 5, 20 sí, de 20 lata 24 de Coca-Cola y una caja de Coca-Cola de 24 también pero cero cero esto 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 es para por la tarde que nos nos vamos venga dilo tú bueno por ahí el que digo dos cajas de leche puleba normales enteras y dos cajas de leche leche puleba desnatada ya la pongo aquí en su sitio ay dos cajas de Fanta de lata de esta de Fanta a naranja de nueve latas en formato ahorro nueve latas cada una un paquete de pan bimbo familia y yo creo que nada más ¿no? me da que no me da que ya está cariño y bueno os voy a hacer un adelanto dos garrafas de agua os voy a hacer un adelanto del total un bastón y ya os iré haciendo os iré dando los precios 164,95 señores y señoras carísimo así está la vida en España los precios de los supermercados están por las nubes ahora y no hemos comprado muchas chuches ni muchas porquerías y nada que aquí el nuevo youtubero y yo despedimos este vídeo espero que os haya gustado estamos bebiendo agua que venía sequito espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle al like suscribiros comentar y activar la campanita para que os vengan las notificaciones cuando subimos los vídeos que muchas gracias a todos desde el primero hasta el último que ya esta pequeña familia ya va creciendo ya se está haciendo mediana 655 un número ahí muy bueno muy guapo y nada que muchos besos a todos os queremos os queremos y hasta el próximo vídeo no os lo perdáis hasta luego